La LEPA existe y es una enfermedad que ha sido lamentablemente mal promocionada desde épocas bíblicas y posteriormente con películas, con relatos sobre la patología en ese momento. Es una enfermedad de difícil contagio, o sea solamente un 5% de personas que están expuestas pueden contraer la enfermedad y pueden desarrollarla más adelante. Son pacientes que han convivido con pacientes que son basilíferos, o sea que eliminan los vacilos a partir de las gotitas de flush, por la parte respiratoria. También dependiendo de la inmunidad de ese paciente huésped y de todas maneras así enfermándose, haciendo las lesiones, es una enfermedad curable. El criterio epidemiológico es muy importante, saber dónde ha habido casos, saber si uno ha estado en contacto, o sea si hay el antecedente de algún familiar. Y después la parte clínica, la presencia de lesiones en la piel. El trabajo del programa ERI se hace en red, con todo lo que es el Hospital San Bernardo, con el Hospital Señor del Milagro, con el Hospital Materno Infantil, a pesar de que no tenemos casos infantiles de LEPA, pero sí por las otras patologías. Y hay una red de dermatólogas de primer nivel de atención que también han tenido en su momento a cargo tratamientos desde el primer nivel de atención. Los departamentos con mayor incidencia, el departamento Oral, San Martín y el departamento de la parte de Anta. Porque justamente ese es el lugar de ingreso de zonas que son, de países que son más endémicos con respecto a la lepra. Por ejemplo, Brasil, Paraguay, toda la zona esa, anualmente se notifican 200.000 casos por año en todo el mundo. En Latinoamérica, el país que más contribuye es Brasil, seguido después por México, por Colombia, por Venezuela. Y en la Argentina nosotros aportamos anualmente entre 300 y 400 casos. Y Salta aporta entre 8 y 10 casos anuales de lepra. Gracias por ver el video.